Música Una boda es esto y nada más Son los dulces, son los ramos de flores No, es una cama relumbrante Y un hombre Y una mujer El Centro Español de la Avenida Salaverri subió a escena Una de las obras más entrañables de Federico García Lorca Bodas de Sangre Es una producción poética y teatral Que se centra en el análisis de un sentimiento trágico Desde la vida y la muerte A lo antiguo y lo moderno En la manera de ver la tragedia El tema principal de este drama es la vida y la muerte Está lleno de mitos y leyendas y paisajes Que introduce al espectador En un mundo de sombrías pasiones Que derivan en los celos, la persecución Y en el trágico final La muerte El amor se destaca Como la única fuerza que puede vencer a la muerte Yo no debo hablarte siquiera Pero se me calienta el alma de que vengas a verme Observar mi voz Y que preguntes con alguna intención por el azar Vete Vete Espera a tu mujer en la puerta Esto y yo no podemos hablar ¡No! ¡No podéis hablar! Después de mi casamiento He pensado noche y día De quién era la culpa Y cada vez que pienso sale una culpa nueva Que se come a la otra Pero siempre hay culpa Un hombre con su caballo sabe mucho Y puede mucho para poder estrujar a una muchacha Metida en un desierto Pero yo tengo orgullo Por eso me caso ¡Gracias!